Y ahora recordemos en el momento mundial, aquel día en el que apareció, se dio a conocer la mano de Dios, el momento en el que Diego Armando Maradona, en aquel mundial de 1986 en México, participa de una jugada que ha quedado en la memoria de todos. Ahí está, la mano de Maradona que luego reconoció que sí, que fue la mano de Dios aquella que le permitió empujar la pelota en arco inglés y marcar para su selección en uno de los momentos más importantes de la carrera de Diego Armando Maradona. Ahí está la fotografía que no deja ninguna discusión y que además fue reconocida por el propio Maradona luego en este mismo partido que quedó en favor de Argentina, logró vencer por 2 a 1 a Inglaterra.